Dios me dice que te diga Julio Que tú eres un joven muy especial para él Ay, 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 wow Y dice algo más Dice que te ha separado de todos los jóvenes porque algo grande viene para ti Debo a ver Debo a ver Debo a ver Debo a ver Amén. 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 Y tú vas a vencer mucho gigante en el camino, dice Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Vendrá mucho gigante. Haz el fiante, pero tú no vencerás, dice Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Porque como estuve con la misma, que me estuve contigo, dice Jesús. Soy el Señor, aleluya. Haz el salto de Jesús, siempre. Haz el fiante. 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 Y muchos jóvenes te van a seguir. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Porque de aquí sacaré una nación de jóvenes, dice Jesús. ¡Gloria a Dios, aleluya! 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 Sigue sentando y sigue Hablando ya Bate ya